Para nosotros es muy importante el continuar con la llegada de cada uno de estos biológicos al territorio porque nos permite seguir ganándole la batalla del COVID-19 y es así que este día se hace la llegada de este lote número 43 con lo que este día llegan cerca de 205.920 vacunas y se suman ya a la fecha 13.354.880 dosis en el territorio con lo cual definitivamente seguimos ampliando la estrategia de inmunización este día es muy importante porque de esta manera se sigue dando esa esperanza de vida a la población salvadoreña bueno, a la fecha ya tenemos la mayor cantidad probablemente de dosis biológicos en el país, en la región centroamericana y es un dato muy importante que debemos recalcar porque ha sido gracias al esfuerzo de todo la planificación, la antelación, la visión, el liderazgo, el presidente Bukele el trabajo articulado, interinstitucional que cada una de las instituciones ha venido poniendo de su parte su granito de arena para poder ganar esta batalla del COVID-19 lo que ustedes hoy están viendo es nuevamente un viernes en el cual se sigue haciendo llegar esperanza al territorio sabemos que ha sido muy difícil, sabemos que hay países que todavía están teniendo dificultades en el avance de la vacunación pero que bueno que podamos anunciarle a la población salvadoreña El Salvador ya lleva al momento 75% de la inmunización de la primera dosis llevamos un 68% de la inmunidad ya con sus dos dosis aplicadas y al momento seguimos avanzando con la tercera dosis la cual a esta fecha ya va en un 8% de la población meta que se propuso en El Salvador la cual ya la fecha son cerca de 5.7 millones la población que está siendo priorizada esa población arriba de los seis años a los que ya pueden todos acceder a la vacunación también le seguimos pidiendo esa contribución a cada uno de los salvadoreños en el que si existe o si pertenece a algún grupo de este etario usted por favor se pueda acercar si no ha recibido aún la vacuna ¡Gracias! laus Gracias por ver el video.